Me llamo Loli, tengo 31 años y me he hecho el balongástico, me puse el balongástico de un año. He perdido 32 kilos, quiero perder 5 kilos más, perder por lo menos 36. Pues la verdad que elegí de hacerme el tratamiento porque me veía súper gorda, a la hora de comprarme ropa, que no había de mi talla, tenía que poner mi ropa de vieja, o sea como mi vieja de más mayor, de mi edad, luego a la hora de salir ya no me apetece tanto porque como no te ves, como no estás a gusto contigo mismo, ya parece que como que no quieres salir, ya me arreglaba menos, ya siempre, ah, mañana siempre ibas en sanda, con los críos, la casa, el trabajo, te vas dejando, pero llegó un día que me hice reconocimiento médico y me subí al peso y me asusté porque cuando me dijo mi peso, yo decía, es imposible que yo pese eso, sí, sí, sí. Yo digo, madre mía, una pantalla de PPE, que digo, yo tengo que buscar mi solución, me puso una semana yo a régimen y mi compañera de trabajo me dijo, sí, Loli, dice, mira, yo me he hecho este tratamiento que se hizo lo de los labios, dice, y está súper bien, dice, allí mucha gente se lo hace, vamos a meternos en el Facebook y vamos a ver comentarios, a ver si no te hacen ropa con el estómago, a escala del balón gástrico, vemos o te va el nutricionista allí que te lleve y tal, nada, nos metimos, vimos comentarios, vimos una cosa, vimos la otra y dice, mira, con tu, dice, el balón gástrico te lo pones, inténtalo, nada, ya hay un poco un anime, hablemos con mi marido, mi marido, mi hijo, y dice, Loli, pues te lo, corre y pides de información, pero ya sabes que si te lo pones para hacerlo, para tirar el dinero, no, porque vale dinero, digo, no, no, yo lo hago, me mentalicé y digo, no, no, yo lo hago, entonces fue cuando vine y pedí el S, me lo concedieron y me lo puse, y la verdad que espectacular, sí, pues el alucinista venía cada 15 días, ¿vale?, cada dos semanas, luego tenía también mi psicólogo, que también venía cada 15 o 20 días, tenía psicólogo, luego también tenía mis tratamientos de la carbo y la preso, también con Lidia, y la verdad que se han usado un porta conmigo estupendamente, y estoy muy contenta de haber conseguido, haberme quitado mi peso, y estoy, pues, genial, no me ha costado mucho trabajo porque como he empezado poco a poco, tenía a mi nutricionista que me estaba, me apoyaba y a la hora me decía, ¿cómo puedes comer esto?, ¿no puedes comer esto?, hazlo de esta manera, hazlo de la otra, y la verdad que para mí ha sido muy fácil, yo sola no me hubiera quitado tanto, porque yo he hecho dieta y la primera semana, dos, tres semanas, si perdía, pero yo me aburría, y ya estaba bien un poquico, y volvía a coger, si había perdido cuatro, cogía siete, y aquí de esta manera, yo decía, no y no, y mi marido me dice, ya puedes perder con lo que nos está costando, que es que es una letra, pero la verdad que me lo volvería a sacar, como yo digo, financiar, me lo volvería a poner, y vamos, no me lo pensaba ni dos veces, no está ni pa' ahora, ya por verte tu bien y de ver que tú puedes hacerlo, y la verdad que yo me lo volvía a hacer, no me lo pensaba ni dos veces.